y ya vamos comenzando hello good evening how are you Sarah bye thank you teacher and you really good how are you feeling today very good I'm glad I'm glad that's the spirit oh we also have Mariel, Andrea, Verónica and Gilma we have like that that always at the beginning of the class we are only girls, have you noticed? hello Gilma how are you? las puntuales really good how are you feeling today how are you feeling today? very sad because I work in the platform are you having problems or problems with the platform? are you having problems with the platform? the exercise no no ay como le digo quiero usar el vocabulario pero el cerebro está dormido teacher estoy trabajando en la plataforma quisiera hablar así el inglés como habla el español so do I yo también pasa nos pasa mucho Gilma no se preocupe mire a mi me ha pasado que a veces con cosas eso es como porque a veces con cosas que para mi ya es como es súper fácil ya ya conozco ese vocabulario ya sé ya lo he utilizado antes y de la nada su cerebro no quiere trabajar y no se le vienen las palabras es terrible pero pasa y con el con el tiempo cambia no se preocupe es un paso a la vez a ver Gilma cuéntenos está en section 3 si vamos a ver entonces ok vamos a ver entonces what's going on qué está pasando aquí en section 3 también si hay alguna otra persona que está teniendo problemas con algún ejercicio en específico please let me know vamos a ver vamos a ver cuál sería Gilma sería 3.2 3.7 3.10 3.10 no lo resolví teacher pero he estado toda la tarde trabajándolos oh yo pensaba que tenía problemas me costó el último ejercicio ajá no tengo problemas para expresarme al hablar le digo oh yo creo que quiero decirle lo que estuve haciendo pero no se me vienen las palabras a la mente oh no worries así como le dije a soy tu todo eso me viene en español pasa pasa bastante mire a mí me ha pasado de todo también que que uno quiere expresar bastante en inglés pero en ese momento el cerebro está dormido así como usted dice pasa y luego no es porque no tenga el vocabulario sino que ay el cerebro no coopera pero con el tiempo aprende a cooperar eso sí se me hace vaya como armar la oración sí es que mire aprender un nuevo idioma es todo un proceso sí o no sí 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 pero en ese caso me alegra que pudo resolverlo Gilma y entonces continuamos a ver a ver cómo están nuestros compañeros el día de hoy a ver a ver welcome for the ones who are joining us eh ahí bienvenidos para los que se nos están uniendo vamos a ver good evening everybody aquí tenemos a Ronald a José Luis a Adriana a Ever a María a Emily a Gilma a Verónica a Andrea a Ingrid a Iris a Sara a Mariel good evening to everybody cómo han estado el día de hoy how are you feeling today? bien? so so? I feel fantastic eso me gustó que utilizó la estructura I'm feeling fantastic very good eso me llega me llega me encantó listo guys ok eh antes de comenzar el día de hoy me gustaría saber si hemos tenido problemitas con la plataforma si hemos tenido problemas con algún ejercicio para eso estoy aquí para ayudarles problemas con ejercicios no? tomaré eso como un no not yet oh ok not yet o sea no hasta ahora verdad no todavía muy bien en un dado caso que llegue a suceder solo me dicen recordatorio el día de bueno no el día de hoy esta semana recordemos que estaremos trabajando en sección 3 verdad? y también vamos a estar trabajando ay déjenme regresar ahí al curso esta semana hasta el viernes verdad? a más tardar estaremos haciendo section 3 pero también estaremos haciendo el examen de medio tiempo ¿verdad? de midterm exam esto les ayudará bastante para ver cómo vamos en estas dos primeras semanas de el curso así que y cualquier pregunta cualquiera y cosita con la plataforma eh nos no hay no vayan a a dudar en hacérmelo saber porque para eso estamos ok sección 3 y el midterm ya si ustedes quieren continuar y quieren pasarse a la sección 4 y a la sección 5 it's up to you ok esa ya es decisión de ustedes guys pero sí preguntitas no verdad me imagino que no ya habíamos hecho ahí la convocatoria para las preguntas de la plataforma ok super duper ok guys como han estado este día how are you doing today? el día de ayer estuvimos viendo estructuras con ah feeling o feel plus objective and have plus noun ¿verdad? que recordamos sobre eso alguien quiere decirme algo? nos acordamos algo que recordemos it can be in Spanish or English puede ser en español o en inglés ok venimos un poquito chai el día de hoy será? would it be? ay 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 los adjetivos teacher los adjetivos teacher los adjetivos el known feel estuvimos viendo que vamos a ver si los adjetivos negative eh o posible no sé positivos y terminamos y terminamos en una conversación excelente muy bien dicho Sara muchas gracias por el recordatorio así ya llevamos como un orden mejor de la clase de ayer exactamente como decía Sara estuvimos viendo adjetivos con have estuvimos viendo nouns con eh no adjetivos con feel nouns con have y también estuvimos haciendo una conversación right? entonces vi que de todo el grupo hicimos buen uso de las breakout rooms hicimos ahí buen uso de la participación entre todos así que me gustó bastante pero entonces hoy sería nuestra clase number 7 tenemos class number 7 y el día de hoy es Wednesday miércoles right January 26th 2022 entonces ¿qué significa? que cada día estamos más cerca de la mitad del curso guys entonces today's topics are going to be common medications and don't work too hard mmm a ver qué nos dirá eso vamos a estar viendo un poquito de imperatives los que ya estuvimos viendo la plataforma esto ustedes ya lo conocen ¿verdad? imperatives ya les suena ahí un poquito entonces continuamos y vamos a iniciar hoy sí, yo los voy a escuchar porque estamos bien chay el día de hoy y yo los quiero eh yo los quiero escuchar es bueno siempre escucharlos ok vamos a comenzar ah 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 esto lo estuvimos viendo justamente ayer ¿verdad? estas personitas así los mismos dibujos vamos simple y sencillamente a recordar ¿sí? por ejemplo yo le pregunto a Sara Sara ¿podría decirme a dónde o qué número debería de ser un stomachache tratando de recordar los dibujos? miren los dibujos y dígame estomache el 6 excellent number 6 sería number 6 perfecto muy bien Sara gracias y vamos a ver entonces a Sortro para eso voy a preguntarle a nuestra amiga Gilma Gilma viendo las imágenes ¿qué sería un Sortro? ¿qué número? número número 4 excellent un dolor de garganta ¿verdad? ahora le voy a preguntar a Ever Ever número de toothache ¿cuál sería? toothache número 8 vamos a ver será será 8 o number 7 sí es que creo que estos dos se parecen igual porque están así they are too similar similar sí no, no hay problema sería vamos a utilizar 7 los dos estarían bien porque se parecen pero creo que este es un poquito más de la oreja pero sí gracias Ever vamos a ver ahora a Daro Daro headache ¿cuál sería headache? number 5 teacher excellent ahí con confianza muy bien vamos a ver Roberto an earache ¿qué sería? ¿qué sería? earache earache ear 18 excellent thank you sí, es 8 muy bien ahora le pregunto a Fátima a cough ¿qué número sería? what number would it be? a cough sería number 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 one no es que tengo una duda porque quiero ver no, sería number no, no sé teacher recordemos que es una cough number two eso muy bien no, es que yo no entré no entré a la clase de ayer es que tengo a mis bebas enfermas entonces no puede entrar teacher entonces aquí donde me ve estoy tratando de discernir todo en un ratito oh Fátima lo siento mucho esperamos que sus bebas se vayan a recuperar muy pronto gracias teacher es que no la vi ayer es que no la vi ayer por eso también me quedé pensando a ver sí, no puede entrar teacher oh no worries pero en ese caso ya sabe ¿verdad? ahí se mete a la lista de reproducción de YouTube y va a ver todos los videos entonces ahí va a poder ver la clase pero muy buena eh muy buena opción la que eligió porque sí, efectivamente cough es number two porque sería ya cuando tenemos una tos ja 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 ya es una cough así que muy bien ahí tiene el mérito ahora vamos a preguntarle a Griselda Griselda can you help us with a fever? qué sería fever? qué número sería? number three number three number three number three very good thank you Griselda muy bien seguimos con Jaycee a cold qué sería a cold a ver a ver a ver por ejemplo ese la hicimos también 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 number one number one perfect very good and finally Ingrid a cramp a cramp qué es a cramp le dejamos la más difícil number ten excellent very good sí, ahí está que sería la última number nine Calambre 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 muy bien ahí está Hicieron un asombroso trabajo, chicos Miren, toditos ya los recordamos Y ya podemos comenzar con lo que es más síntomas A ver, a ver qué me dicen por acá A ver, a ver Good night Because I have a headache Oh no, Gustavo En serio, esperamos que se recupere muy pronto Me alegra que ya podamos utilizar estos síntomas Para cuando nos sentimos mal Por ejemplo, a headache Oh no, I have a big headache Entonces, no hay problema Siempre y cuando, ya sabe Vamos a estar viendo los videos de YouTube Para que ahí se nos vaya quedando más todavía el vocabulario Perfecto, entonces, guys Comenzamos con Aquí ya tenemos algunos síntomas que ya conocemos, ¿verdad? Estos síntomas ya los hemos visto Pero los vamos a repetir porque tenemos nuevos Y también vamos a ver posibles medicamentos Que ayudarían a contrarrestar estos síntomas, ¿verdad? Así que hoy todos somos de medicina Bueno, no, pero sí vamos a estar aprendiendo un poquito de vocabulario Entonces, comenzamos Esta ya la conocemos que sería stomachache, ¿verdad? Stomachache No vamos a decir estomachache A mí me encantaría decir estomachache Pero no vamos a decir eso Vamos a decir stomachache Excellent Sí, ahí nos tenemos que acordar de que estas Prácticamente son Se leen como cas Así Stomachache Stomachache Así Seguimos con fever Cuando tenemos fiebre, ¿verdad? Fever Tenemos high temperatures Fever Ahora esta Miren, cuando por ejemplo vamos a la playa Sunburn Sunburn ¿Qué significa? Prácticamente quiere decir quemada solar Cuando estamos ahí mucho tiempo, sin bloqueador Y se nos pone la piel toda rosada Sunburn Quemada del sol Sunburn Es que me quemé ¿Cómo sería? ¿Sí, verdad? Cuando nos quemamos Sí Sunburn Es Ya no es bronceado Es que nos hemos quemado la piel Ahí está Otro Backache ¿Sí? ¿Cómo sería una oración con la palabra sunburn? En este caso Recordemos de que vamos a estar utilizando have ¿Verdad? Porque tenemos have plus now Entonces yo podría decir Oh no, I have a sunburn In my skin Lo podemos utilizar de esa manera I have a sunburn Tengo como una quemada Listo Me gusta que me hagan estas preguntas You're welcome Entonces seguimos con backache Ahí cuando tenemos Cuando estamos así como lapicito Con dolores de espalda Right I have a backache I have a backache Listo Seguimos Very good Seguimos con un broken bone A broken bone Seguimos con Bone Es hueso Por ejemplo My bones Mis huesos Bone Y broken Ya es roto ¿Verdad? Tengo un hueso roto I have a broken bone Tengo un hueso Roto ¿Ya nos ha pasado? ¿Ya hemos tenido algún hueso roto? No Ay que bueno Yo tampoco No no disfrutamos Our childhood No no disfrutamos La niñez A broken bone ¿Qué seguimos? Seguimos con Snake bite Snake bite Snake bite Sí Bite O estos de aquí Mordida de serpiente Eso Ingrid Usted lo tiene ¿Sí? Mordida de serpiente Esta Por ejemplo Esta es una palabra compuesta Donde tenemos Bite Que sería mordida Y serpiente ¿Verdad? Que sería snake Entonces Juntas Eso Hacen snake bite Hacen mordida de serpiente Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Y ahí es donde nos preocupamos ¿Verdad? Porque nadie podría estar tranquilo Con un snake bite No Snake bite Snake bite Muy bien Seguimos con Esto sería un Bruce 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 Es como prácticamente Borramos esta i Hacemos una u larga Y borramos también esta e Bruce 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 ¿Qué significa un Bruce? Bruce Esto puede ser un moretón ¿Verdad? Por ejemplo Se cayeron Y tienen esta parte así como moradita I have a bruise I have a bruise in my hand Or I have a bruise Maybe in my arm A bruise Ahí está Ahí lo tenemos ¿Qué más? Esta ya la conocemos Cough ¿Verdad? Es dos Prácticamente Cough Dos Seguimos con esta Sí la vamos a estar utilizando bastante Espero que se nos quede A runny nose Runny nose ¿Qué es esto? ¿Cuándo tenemos congestión nasal Y se nos salen los moquitos Y nos estamos sonando? Runny nose Ahora veo que Jaycee Have a question Please Jaycee Tell us ¿Cómo se dice cortadura? Oh Esa es una muy buena Cortadura Como Con el cuchillo A ver, a ver Cortadura Con el cuchillo Vamos a ver ¿Por qué? No me había puesto a pensar en eso Esa es una muy buena Vamos a ver Una muy buena Pregunta Vamos a ver Me paso seguido Por eso es bueno Es bueno preguntar Mire, según Lo que yo veo Déjenme ver La puedo ver Así Miren Slash Slash I have a slash Sí Ahí está Voy a buscar ¿Verdad? Sí Esa es la manera Más comúnmente usada Porque yo creo que sí Pero voy a investigarlo bien Para traérselo Porque así ya lo utiliza usted Y se le va a entender De una sola vez Perfecto Jaycee Entonces Seguimos con Runny nose ¿Verdad? Esta es cuando tenemos Ahí Congestión nasal Se nos salen los moquitos Runny nose I have a runny nose ¿Qué más? Tenemos Chills Chills ¿Qué son estas Chills? Chills Perfecto What's the next one? Dizziness 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 Esto Nos ayuda Para demostrar Cuando tenemos Mareos Oh I have Dizziness Tengo mareos I have Dizziness Mareos Listo Seguimos con Flu I have The flu I have Flu Cuando tenemos La influenza Right I have The flu Influenza Y también Finalmente Tenemos Nausea Nausea Esta S Prácticamente Actúa Como Che Nausea ¿Sería? Nausea ¿Verdad? I have Nausea Nausea ¿Question So far? Tenemos Preguntas Aquí Dudas Existenciales Preguntas Háganmelas A ver A ver A ver Creo Que Ah Ok Pensé Que estaban Queriendo Encender Un micrófono Pero veo Que That's Not The Case Ok No es El Caso Ahora Si Venimos A lo Bueno Medicina Para Cuando Sabemos Que Tenemos Un Síntoma O Un Problema De Salud Y Por Ejemplo Hay Alguien Que Le Diga No Pues Tengo For Example Dry Eyes ¿Se acuerdan De eso Que lo Estuvimos Viendo Ayer Dry Eyes ¿Qué Le Podemos Decir Oh You Should Use Eye Drops ¿Verdad? Porque si tiene los ojos secos puede utilizar gotas para los ojos secos como un advice ¿Verdad? Como un consejo You should use eye drops ¿Listo? Y le ayudamos a esa persona para que no siga teniendo problemas con ojos secos Ahora sí, comenzamos Comenzamos primero con Solution ¿Verdad? Solution Eso Que viene siendo la solución ¿Verdad? Solution ¿Qué más tenemos? Cuando alguien le diga Oh, es que I have cough Le decimos Ok You should use Cough Syrup Cough Syrup Syrup Jarabe para la tos Cough Syrup Jarabe para la tos Eso Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Un Antiseptic Eso Antiseptic Antiseptic Un antiséptico ¿Verdad? Antiseptic What else? Ora Oral rins Oral rins ¿Qué es esto? Enjuague bucal ¿Verdad? Oral rins Ahí vamos Luego tenemos Lotion 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 A mí me parece A mí me parece muy Interesante este nombre De Lotion Porque prácticamente Nosotros en español Le llamamos la crema ¿No? Ah la crema Pásame la crema Para el cuerpo Pero en inglés Se le llama Lotion Entonces yo pensaría Que en inglés Sería como Cream ¿Verdad? Pero no Luego me di cuenta Que en realidad Se le llama Lotion Ahí está Pero que no hay Loción Para el cuerpo Y crema De cuerpo Sí exactamente Está la crema De cuerpo Que no tiene Loción Y la otra Que ya tiene Como la loción Que ya se le dice Lotion Gracias por la aclaración Fátima Es que ya tengo Dormido el cerebro Ahí está Thank you Seguimos con De congestion Spray De congestion Spray Excellent Nosotros Por ejemplo En español Nosotros decimos Spray Ah pásame el spray ¿No? Pero En inglés Se le da forma Right Le decimos Spray Spray De congestion Spray ¿Qué significa? Spray Spray Descongestionante Ahí para que se nos vaya Ahí quitando La congestión Ahora ¿Qué más tenemos? Blood Blood Sangre ¿Verdad? Necesita alguien Un poquito de sangre Blood ¿Qué más? Soft Gel Soft Gel Soft Gel ¿Qué son estas? Como si se dan cuenta En el dibujo Son estas cápsulas Que tienen gel adentro Prácticamente que son como suavecitas Right Soft Gel Ahí está Yo antes pensaba que era gel Pero uno tiene que verlo bien Y ya cuando lo ve bien Se da cuenta Soft Gel Seguimos con Ointment 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 ¿Qué es esto? Un cuento Un cuento Ointment 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 Muy bien Seguimos con Esta ya la conocemos Toothpaste Toothpaste ¿Qué es? Pasta de dientes Muy bien La que estábamos mencionando anteriormente Eye drops Gotas Gotas para los ojos Estas drops Son gotas Drops Entonces diríamos Eye drops Gotas Para los ojos Seguimos con Lozenges Lozenges Y también Estas dos van juntas Porque vamos a ver la diferencia Tablets 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 Si ustedes las buscan Ambas son pastillas Pero lo que sucede Es que estas tabletas Son como las que normalmente consumimos Pero las lozenges Son como estas Tabletas Que las tiramos en el agua Y se deshacen Las lozenges Para que lo tengamos en cuenta Las lozenges Ajá La Alka-Seltzer Prácticamente ¿Sí? Lozenges Ahí está Luego tenemos Capsule Capsule Estas Capsule Como podemos ver Prácticamente Es que trae Como su contenido Adentro ¿Verdad? Y están como Cubiertas Por una capa Plástica Pero esta La Couplet Esta si se lee Tal cual Couplet ¿Qué es? Ya simple y sencillamente Nos la tomamos Y no hay problema Porque Toda la pastilla Está compactada De manera que No necesita Como una capa Alrededor ¿Verdad? Que contenga el producto Caplet Luego seguimos con Aspirines 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 ¿Verdad? Aspirines Seguimos con Ephorbescent Tablet Ephorbescent Tablet Otra manera También de llamarles A las lozenges ¿Verdad? Pastillas Ephorbescentes Ephorbescent Tablet Y finalmente Powder 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 Esto es como una A Una A Y una U Powder Para que se nos haga más sentido Tenemos preguntas hasta aquí Chicos y chicas Powder ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Podría repetir su pregunta? Por favor ¿Qué es? Powder Oh Powder Prácticamente Powder Lo podemos utilizar En muchos contextos Pero acá En medicina Creo 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 Que viene siendo Como el bicarbonato De sodio Pero no estoy segura En sí Powder Lo podemos utilizar Incluso Para hablar Sobre Harina Harina También es powder Es que por eso Mi inquietud Porque Según las figuras Son Los En polvo En medicamento En polvo Sí Yo podría decirle Así así Que podría ser Bicarbonato De sodio Pero también Es medicamento En polvo Powder Powder Se utiliza bastante Desde harina Pues en medicamentos Y también Pues Todo lo que tenga que ver Así como polvo Powder Medicamento En polvo Ok Thank you You're welcome Any other question Tenemos otra pregunta ¿O estamos listos Para jugar A doctores Y doctoras Oh Eso me gusta Me gustó la cara De Jaycee Ella Ya Vamos Vamos Ok Ahorita Ya vamos a ir viendo Como los tipos De medicinas Y también De acuerdo A los síntomas Y los problemas Por ejemplo Tenemos Aquí unos nuevos Si tenemos For example An infection Ya conocemos Que puede ser Una infección ¿Verdad? An infection Está Para eso Un antibiotic 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 Very good Antibiotic Que es Un antibiótico ¿No? Infección Antibiotico Infection Antibiotic Listo ¿Qué más tenemos? If you have pain Si tienen dolor Or fever Pueden utilizar Pain Reliever Pain Reliever Or Fever Reducer Pain Reliever Or Fever Reducer ¿Qué significa? Ok Sería Como Aliviante Del dolor Reliever Es Reductor De fiebre Una manera De traducir Analgésicos Prácticamente ¿Sí? Entonces Pain Or Fever Pain Reliever Or Fever Reducer What Happens If we Have A Cough A Cough Ya estuvimos Hablando Que una opción Podría ser Cough Cough ¿Verdad? Y también Tenemos Cough Suppresent Cough Suppresent Cough Suppresent Suppresent Very good Seguimos con Allergies Para los que tenemos Allergies Antistamine 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 Déjame ver No Es Antimistamine Antimistamine Así es Antimistamine Lo estuve checando Hoy en la tarde Y así es Antimistamine Allergies Antimistamine What What Else Stuffy Nose Stuffy Nose Cuando entendemos Que se nos ha cerrado Las fosas Nasales ¿Verdad? Y no podemos Respirar Stuffy Nose ¿Qué utilizamos? A Decongestion Decongestion Para poder respirar Stuffy Nose Decongestion What about If we have An Indigestion 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 Utilizamos Un Antacid Antacid En español Este Lo utilizaríamos Como Antiácido Son dos Palabras Pero acá Estas Si se dan cuenta Al final Quiere hablar Quiere decir Acid Ácido Pero Aquí Si se pronuncian Todas Prácticamente Como se Se lee Indigestion Antacid Just like that Seguimos Ahora Con las Formas De la Medicina Como estuvimos Viendo Una Podría ser En powder Podría ser En polvo Pero por ejemplo Tenemos otras Formas Como Liquid Líquido O Syrup Que Syrup Es Jarabe Entonces Podemos Incluso La vida Cotidiana Se utiliza Por ejemplo Cuando El Jarabe De maple Entonces Ellos Le llaman Maple Syrup Una Manera Para poder Ahí También Utilizar Syrup ¿Qué Es Este Liquid Or Syrup? Thick Liquid Medicine That You Drink ¿Qué Significa? Cuando Dice Thick Estamos Hablando De Puede Ser Grueso O Espeso En Este Caso Sería Espeso ¿Verdad? Espesa Medicina Líquida Que Ustedes Pueden Tomar Thick Liquid Medicine That You Drink Seguimos Con Tablet Right Ahí Está La Tableta Usually Is Round Tenemos Una Figura Round And Oval In Shape Puede Ser Óvalo O Puede Ser Círculo Y Cuando Estamos Hablando Shape Es Su Figura Shape Round Oval Oval Shape Pueden Ser Circular O Óvalo Que Más Tenemos Capsule ¿Verdad? Capsule Esta Es Medicine Contained Inside A Chill ¿Qué Es Chill? Chill Podríamos Si nos Vamos Al Mar Chill Significa Como Las Conchas Para Que Tengamos Un Contexto Entonces En Este Caso Significa Que Tiene Algo Como Una Coraza ¿Verdad? Que Viene Siendo Su Cápsula Medicina Contenida En Una Cápsula A Ver A Ver A Ver Y Seguimos Con Lozenges Lozenges Aquí Tenemos Que Is A Small Candy Like Medicine That Dissolves In Your Mouth I Guys Y Yo Les Acababa De Decir Que Se Disolvía En El Agua Pero También Pues Se Disolve En Nuestra Boca ¿Verdad? Son Como Dulces Ahí Lozenges Son Como Dulces Ustedes Se Lo Toman Y Se Disolven En La Boca No Necesitan Ni Siquiera Agua ¿Qué Más Tenemos Cream Or Ointment Medicine That Looks Like Lotion You Apply Que Tenemos Crema O Ungüento Medicina Que Luce Como Loción Que Aplicas En Tu Piel Skin Right Otra Manera Tenemos Drops Drops Gotas Liquid Medicine You Drop Into Eyes Or Ears Por Ejemplo Si Alguien Me Dice Que Tiene Un Ear Egg Nosotros Le Podemos Decir You Should Use Drops Porque Las Pueden Utilizar También En Los Oídos Y Finalmente Spray Liquid Medicine That You Spray Into Your Nose Or Skin Spray Que Ya Las Estamos Utilizando De Esa Manera Ok Hasta Aquí Guys Tenemos Preguntas O Todo Está Claro Preguntas O Vamos Bien Teacher Cream Que Me Dijo Hoy Oh Déjeme El Que Está La Par De La Cota Si 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 That Looks Like Oh Cream Ointment Un Guento Ointment Medicina Que Luce Como Loción Que Se Aplica En La Piel Listo Listo Otra Pregunta Ok Ok Entonces Eso Significa Que Pasamos A La Siguiente Parte Ok Ya Comenzamos Siendo Doctores Y Doctoras Esta Conversación Ustedes La Vieron En La ¿Cómo Se Llama? Voy A Quitar Esto Ay No No Quería Quitar Esto Esto Ustedes Ya Lo Vieron En La Parte De Cuando Estuvieron Rellenando La Plataforma ¿No? Entonces Ahorita Lo que Vamos A Hacer Es Que Nos Vamos A A Break Rooms Pero Primero Vamos A Ver Qué Significa Qué Quiere Decir Y Vamos A Ver La Pronunciación Para Que Lo Hagamos En Las Break Rooms Ok Espero Que Sí Ok Súper Entonces Seguimos Aquí Esta Es Una Conversación Que Nos Está Diciendo Don't Work Too Hard No Trabajes Tan Tanto No Trabajes Tanto No Trabajes Tanto Entonces Aquí Tenemos Una Plática Entre Doctor Young Y Miss West ¿Qué Dicen? Dice Doctor Young Hello Miss West How Are You Today And She Says Not So Good So What's Grown Exactly I'm Exhausted Oh Estoy Muy Cansada ¿Verdad? Why Are You So Tired I Don't Know I Just Can't Sleep At Night Ok Let's Take Take Look At You Let's Take A Look At You Vamos A Tomarte O Vamos A Ver Qué Está Pasando Contigo Few Minutes Later Dr. Jung I'm Going To Give You Some Pills Take One Pill Every Night After Dinner And She Says Ok Then The Doctor Say Don't Drink Coffee Tea Or Soda Mr. West Ask Anything Else And She Says Yes Don't Work Too Hard And Finally Mr. West Says All Right Thanks Doctor Jung Y Así Finaliza Ahora Traducción Comenzamos Con La Doctora Que Dice Hola Señorita West ¿Cómo Está O Sí ¿Cómo Está Hoy? Y Ella Dice No También ¿Cómo Prosigue La Doctora? Ok ¿Qué Está Mal Exactamente? Y Luego Tenemos Que Ella Dice Que Está Exhausta Sigue La Doctora ¿Por Qué Estás Tan Cansada? Ven Que Primero Dice La Señorita West I'm Exhausted Pero Luego La Doctora Le Dice Why Are You So Tired ¿Qué? Estamos Preguntando ¿Por qué Está Cansada? Ella Dice No Lo Sé Solo No Puedo Dormir En Las Noches Sigue 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 la Doctora Ok Vamos A Echarte Un Vistazo Prácticamente Cuando Dice Let's Take A Look At You Es Vamos A Echarte Un Vistazo A Ver Qué Está Pasando A Few Minutes Later Unos Minutos Después Sigue La Doctora Voy A Darte Algunas Píldoras Pills Toma Una Píldora Cada Noche Después De Cena Ok Y Ya Dice La Señorita West Ok Y No Tomes Café Té O Soda Y Luego Sigue Mrs. West Algo Más Sigue La Doctora Si No Trabajes Tan Duro Y Dice Ok Gracias Doctora John Tenemos Preguntas Hasta Aquí De Lo Que Estamos Viendo Del Diálogo Vamos A Estar Haciendo El Performance Del Diálogo Con Nuestros Compañeros Es Un Diálogo Grande Pueden Tomar Screenshot En Estos Momentos Y También Yo Se Los Voy A Mandar Al Grupo De Whatsapp De Casualidad Tenemos Preguntas Antes De Irnos Al Grupo De A Los Breakout Rooms O Todo Está Bien Estamos Listos Para Yernos A Los Breakout Rooms ¿Será? ¿Estamos Bien? Ok Gracias Jay-Z Veamos 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 Listo Entonces En Ese Caso Guys Les Estaré Pasando La Imagen Por Whatsapp Pero Tomen Un Screenshot Siempre Es Bueno Los Veré Lo Más Pronto Posible En Tres Dos Uno I'll see you There Click on Join Vamos Todos A Unirnos Click on Join Vamos Vamos Eso Muy Bien Vamos Vamos Todos Si Se Puede Eso Sus Compañeros Los Están Esperando Vamos 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 Gustavo ¿Tiene Problemas Para Entrar? ¿Será Que Hay Problemitas Para Entrar? ¿Le Gustaría Que Le Volviera Enviar La Invitación? Hola Hola Hello There ¿Está Ahí Gustavo? Gustavo Are You There Oh Puede Escribirme En El Chat Oh Ya Paso Ok Vamos Enviar La Captura Listo Ok Si quieres Ariel Empezamos Tú Y Yo Ok ¿Empiezas Tú O Yo Yo Voy a Empezar Ok Voy a Empezar Ahorita Hello Mr. West How Are You Today Not So Good So What's Run Exactly I'm Exhausted Why Why Are You So Tired I Don't Know I Just Can't Sleep At Night Ok Let's Take A Look At You I'm Going To Give You Some Pills Say One Pill Every Night After Dinner Ok And Don't Drink Coffee Tea Or Soda Anything Else Yes Don't Don't Work Too Hard All Right Thanks Dr. John Ok Let's Take A Look At You Minuto Mastard I Am Going To Give You Some Pills Taste One Pills Every Night After Dinner Ok And Don't Drink Coffee Tea Or Soda Anything Else Yes Don't Work Too Hard Alright Thank You Doc Ok Ok Don't Work Too Hard Alright Thanks Doctor Young Ok Ahora Vamos Practique Con 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 La Compañera Yo Doctor Young Nice To Noviembre Diciembre Sí Bueno Ya Ya Nos Sacaron O Ya Nos Agregaron Sí Estaba Algo Difícil Así Que Usted Pronuncia Muy Bien Me Imagino Que Llevo A Un Nivel Adelantado Verdad Sí Hice Como Seis Niveles En La UCA Y Hice Otros Cinco En La Academia Y Nunca Terminé Entonces Esto Me Ha Quedado Pendiente Pero Yo Yo También Estudié En A UCA Este Porque De Allí Me Gradué Entonces Estudié In Estudié In Yo Le Digo De Que Ay Como Tan This Meeting Is Being Recorded Well Why Are You So Excited I Know I I Don't Know I I I Just I Just Came 31 De Diciembre Del 2021 Ok Let's Take A Look At You A Few Media Lighters I Am Going To Give You Some Pills Take On Pills Every Night After Dinner Okay I Don't Know I Just Can't Sleep At Night Okay Let's Take And Look At You I'm going To 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 Buy To You Some Pills They Only Peeling Every Night After Dinner Okay Don't Dry Coffee Tea Or Soda Anything In Air Yes Don't Work Too Hard Alright Thanks Dr. Young Anything Else Anything Eso. Ahora sigan practicando. Va. Hello, Miss West. How are you today? Miss West, not... Ahí está. Hola, teacher. ¡Ay, me atraparon! Es que acabo de dejar de compartir la pantalla, por eso la atrapamos. ¡Oh! ¿No les ha pasado de que a veces ustedes han estado trabajando bastante y cuando justamente los llegan a supervisar, se han tomado descanso? ¡Sí! Es que acaban de justo, ahorita dejamos de practicar. ¡Ay! Me lo imaginé. Sí, ya vine de último acá, no se preocupen. Pero les creo, les creo que han estado practicando. Por eso voy a practicar cuando regresemos a la main session. ¡Qué gran premio que me da! Yo definitivamente no me saco la lotería, como ustedes me dicen. ¡Es broma! ¡Just kidding! Siento que cuando me ve, dice, no, ahí está Fátima, ella no viene. A ella le voy a preguntar, no, no sea así. No, fíjese que no, no me había dado cuenta que no llegó ayer, fíjese, porque estuve compartiendo pantalla y no los vi. Así que, por eso no la vi. Así que, si usted me hubiera dicho, no, yo aquí estoy, yo por eso le pregunté, porque yo dije, no, sí, me pareció haberla visto. Me había dado, el lunes sí llegó, ¿verdad? Sí, 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 yo llego a veces tarde, pero llego. Ajá, es que sí, me acordaba que la había visto, o el lunes o el martes, por eso es que... Sí, lo que pasa es que ver aquí en el trabajo me toca algo pesado. Sí, me imagino. Pero no se preocupe, Fátima, para eso tenemos ahí los videos. Mañana les voy a volver a compartir el playlist, por si la quiere volver a ver. Ahí puede, ahí puede estar ahí, no sé, se ponen los audífonos y puede estar haciendo otras cositas mientras se escuche. Y eso me va a ayudar. Mire, Miss, y le quería preguntar, ¿hasta qué parte vamos a llegar de lo, de la plataforma? Hoy, esta semana es sección 3 y el midterm, que sería el examen del mediotiempo y eso es todo. Si pueden hacerlo entre hoy y mañana, el midterm sería bueno porque en estos casos yo les puedo ayudar aquí en la tarde, ¿verdad? Si tienen preguntas sobre el examen, porque si me preguntan viernes, les puedo ayudar, pero no va a ser igual porque no van a poder ver cómo se escribe o cómo debería de ser. Y sale muchísimo más fácil hacerlo así, de esta manera, cuando estamos aquí reunidos. Así que, así estamos. Y cualquier cosita, ya saben que solo me preguntan ahí por WhatsApp y seguimos, ¿sí? Vaya, está bien, gracias. Ahí se entiende, pucha. Pero ahí ya saben, para eso estamos. Ahorita nos vamos a regresar a la main session, así que nos veré ahí, ¿sí? Gracias. Ok. I'll see you there. Y ya volvimos. Qué rápido, ¿no? Yo dije, no, vamos a hacer otros cinco minutos, pero yo vi que ya estábamos listos para regresar. ¿Cómo estuvo, chicos? Ahí ya viene. Bien, muy bien. Excelente. Ok. Muy bien, muy bien. Me alegra. Observaciones. Estuve viendo que pronunciamos muy bien. Hemos adoptado muy bien el nuevo vocabulario. Súper. Cositas nada más. Cuando estemos, por ejemplo, platicando ahí con nuestros compañeros, practicando y dos compañeros están practicando, tratemos de por lo menos estar en mute, porque a veces nosotros no somos conscientes de nuestro ruido ambiente. Posiblemente tengamos algún hermano cerca que esté viendo videos y esa música interfiere a la práctica de sus compañeros. Así que siempre, si vemos que dos compañeros están hablando, apagar nuestro micrófono porque el sonido ambiente nos puede jugar en contra. Pero de ahí todo bien, vi que estuvimos practicando muy bien y solamente sería eso, pero eso es más que todo para que no se les dificulte practicar a los compañeros cuando estén haciendo la práctica. Pero de ahí todo súper bien, guys. Ahora, tenemos preguntas hasta ahora porque vamos a seguir con el siguiente tema. ¿No? Ok, let's continue. Uy, pero veo que ya casi nos pasamos de la hora. Ok, vemos que estaremos viendo imperatives. Estos ya los conocemos, imperatives. ¿Cuál es su función? ¿Estos nos dan consejos o nos dan órdenes? Pueden ser que un imperatives nos diga close the door. ¿Sí? De la nada nos dice close the door. Y entonces nos está dando una orden. Cierra la puerta. Close the door. También podemos ver la manera en la que nos da advices, consejos. En donde nos dice, ok, take a pill every four hours. Toma una pastilla cada cuatro horas. O rest in bed. Trata de descansar en una cama. Otro advice. Drink lots of juice. Toma mucho jugo. O como por ejemplo el título de la conversación que estábamos haciendo hace poco, don't work too hard. No trabajes mucho. Ese es un advice. Entonces, ¿para qué utilizamos imperatives? Para consejos o para órdenes. Y aquí tenemos sus estructuras. Cuando lo utilizamos de manera positiva y cuando lo utilizamos de manera negativa. Con sus estructuras. Aquí vemos la diferencia de que no utilizamos un subject. Lo pueden ver, no utilizamos I, you, he, she, we, you, they. No. Simple y sencillamente utilizamos el verbo más el complemento. Súper fácil. Como lo que es. Drink lots of water. Toma mucha agua. Eat vegetables. Take an aspirin. Estas, podríamos decir, son prácticamente advices. Tenemos consejos. De manera negativa. Vamos a utilizar don't. Pero si se dan cuenta, no estamos utilizando subject. Tenemos don't plus verb plus complement. Don't eat too much. Don't stress. No te estreses. Don't stress. Don't drink soda. No tomen soda. Consejos de manera positiva y de manera negativa. Esto lo vamos a ver con más profundidad. Tomorrow's class. Así que me gustaría saber si tenemos preguntas con respecto a este tema. O a los temas anteriores. Comentarios, suggestions. Teacher, una pregunta. A ver, Roberto. Yo estuve bastante mal de salud. Prácticamente yo creo que ya perdí el módulo. No obstante que estoy con el éxito de estar como practicando. No sé si no hay problema que me quede. O no sé si yo mandé también. Que estuve bastante grave y no podía asistir a clase. Perdí como seis clases, creo yo. Ok, Roberto. No se preocupe porque para eso tenemos el canal de YouTube, ¿verdad? Así de esa manera usted puede estar viendo las clases que ha perdido. Lo que sí necesito que haga es que vaya a la par con la plataforma. Sí, trate de ponerse al día esta semana como que estar en la sección tres y estar con el midterm. Porque eso prácticamente es la base del aprendizaje que están llevando. Así que escuche las clases y vea lo de la plataforma. Usted no ha perdido el curso todavía. Sí se puede seguir. Pero lo que necesito es que trabaje en la plataforma. ¿Le parece? Ok, no obstante que sí, ya inicié, ¿verdad? Porque no podía, porque totalmente, doy gracias a Dios que sí he salido de esto porque estuve totalmente mal, mal. Y pues gracias a Dios ya estoy acá nuevamente. Qué alegría, Roberto. Esperamos seguirlo viendo en estos días que siguen. Así que recupérese pronto, ¿sí? Y ahora, chicos, sin más que decir, entonces gracias por haber venido. Thank you for coming. I'll see you tomorrow's Thursday, ¿ok? Teacher, una pregunta. Yo tomorrow, teacher. Ok, bye. Carmen, por favor, dígame. Bye. ¿Verdad de que para el viernes tenemos que haber trabajado hasta la sección tres? Sí, sección tres y examen, efectivamente. Ok, thank you. Bye. Bye. Bye, thank you, teacher. Bye, bye. Bye, see you tomorrow. Bye, bye. Bye, JC.